Es una imagen del artista marroquí Omar Khouri, un homenaje a las fuentes históricas de la ciudad de Fez y al Celi, el tradicional mosaico geométrico. Era la imagen con guiño marroquí del FECAT que se iba a celebrar en mayo y es finalmente la imagen de la edición decimoséptima trasladada a diciembre. La pandemia obligó a suspender agenda cuando estaba todo el esqueleto del FECAT conformado, así que la selección de largometrajes, cortometrajes y cortos de estreno y las diferentes retrospectivas están hechas. El público podrá disfrutar de ellas a través de la plataforma virtual Filmin que alojará las sesiones competitivas, hipermetropía y en breve. Estamos trabajando muy duro para que este festival que se va a desarrollar del 4 al 13 de diciembre pueda llevarse a cabo con todas las medidas de seguridad tomadas, que tengo que decir en este sentido que hemos incluso contratado una empresa de desinfección y de limpieza de tarifa que va a ocuparse de que los espacios del festival sean espacios seguros y que nadie pueda decir tengo miedo de acercarme porque las medidas de seguridad van a ser rigurosas y totales. Pero como estamos convencidos de que la cultura es el alimento del alma y es importante que en momentos como los que estamos atravesando ahora ese alma esté fuerte y esté llena, por eso nosotros vamos a seguir apostando por la cultura y queremos que este festival vuelva y nos dé y nos regale unos días de cine, de literatura, de encuentros que no van a ser desencuentros porque va a haber salas presenciales y salas virtuales que van a garantizar que ese encuentro se pueda llevar a cabo en estos nuevos tiempos y vamos a seguir para adelante con un festival competitivo que por primera vez, dadas las circunstancias, se va a desarrollar en dos salas, dos tipos de sala una presencial y una virtual. La lectura positiva de todo esto, la primera de todo es que el festival se va a hacer la segunda es que el festival por primera vez en su historia va a abrirse a todo el planeta porque va a disponer de una sala virtual excepcional que va a permitir acceder además con inscripciones a un público fundamentalmente de toda la costa oeste de África y de América Latina a los encuentros, a las conferencias, a las mesas redondas, tanto presenciales como online y a toda la parte de la programación fílmica que se va a proyectar a través de la plataforma Filmin, la gran plataforma de cine español. Habrá además agenda presencial del 4 al 8 de diciembre con el Cine Alameda, la Sala Santa María y el Hotel El Convento como principales sedes en las que se extremarán las medidas de seguridad sanitarias. Las sesiones presenciales girarán alrededor de cinco ejes temáticos en las que se proyectarán películas y habrá encuentros con diferentes directores e invitados. Yo diría que el festival no se va a menguar en su propuesta, está contenido en cuanto a las formas, pero todo lo que vamos a ofrecer y que iremos desvelando poco a poco merecerá tanto como han merecido las propuestas de los años anteriores. La parte presencial tendrá lugar entre el 4 y el 8 de diciembre, cinco días de cine y de encuentros. Los espacios eran el Teatro Alameda, Santa María, que la vamos a condicionar de forma diferente a como lo ha estado en los años anteriores, y el Hotel El Convento, en donde se van a realizar los aperitivos de cine, que este año van a tomar nombres temáticos. Cada día habrá uno. El día 8 concluyen por la noche las actividades presenciales en Tarifa y arranca la sala virtual con conferencias, mesas redondas, encuentros profesionales, el árbol de las palabras y la programación fílmica, toda a través, como he dicho, de Filmin, de la plataforma Filmin. Los premios, va a haber jurado igualmente, va a haber un jurado oficial internacional, va a haber un jurado andaluz también, igualmente. Los premios serán entregados con un formato digital, puesto que no puede haber ceremonias, no puede haber actos, pero se van a entregar igualmente, y creo que esto es lo importante, que van a seguir adelante. Y, bueno, luego la cuestión será que, una vez que acabemos esta edición, nos tendremos que plantear qué hacemos con la siguiente, porque la tendremos ahí muy cerquita. Para el Ayuntamiento es una apuesta necesaria por la cultura y por la continuidad de un evento que singulariza a Tarifa, a pesar de las circunstancias de la pandemia. Con la atención a todas las medidas de seguridad sanitaria que se tengan que adoptar, el Ayuntamiento se muestra ilusionado con el desarrollo de esta nueva edición virtual y presencial. El cine africano, normalmente, la fecha suya, la fecha que normalmente tiene este festival, es el Puente de Mayo, y, bueno, lo tuvimos como consecuencia de la pandemia, tuvimos que retrasarlo y lo hemos retrasado a diciembre. Estamos convencidos de que es importante desarrollar actividades en el municipio y una actividad como esta, cultural, y con esta envergadura entendemos que es fundamental apostar por ella y, a pesar de estas dificultades que estamos teniendo con la pandemia y las medidas de seguridad que, evidentemente, tendremos que tomar para el desarrollo de este festival, que ahora comentarán que tiene, evidentemente, una serie de modificaciones obligadas por la seguridad sanitaria, pues entendemos que, en ese sentido, aún así teníamos que continuar con esta actividad porque hay que apostar por la cultura, hay que apostar por el cine en general, y, además, hay que apostar por continuar con esa actividad que promueve el cine africano, que es la unión entre dos culturas, el conocimiento, como siempre hemos dicho, de un continente que no tenemos tan próximo, pero a la vez tan lejano, y, por lo tanto, es para nosotros un placer estar hoy aquí, en esta presentación, que esperemos que las circunstancias vayan mejorando y se pueda hacer con la mayor normalidad posible, pero, evidentemente, estamos también, como no, supeditados a las circunstancias que vayan viniendo. En ese sentido, esperamos que, como digo, que todo vaya bien y, por lo tanto, tengamos un festival, pues, como siempre han organizado, excelente y la verdad es que estamos, en cierto modo, sobre todo ilusionados con que se pueda desarrollar este festival. La Diputación de Cádiz, también patrocinadora del FECAT, ha estado representada hoy en la presentación de la agenda por el Diputado de Cultura, Daniel Moreno, el que ha recalcado la importancia de volver a tomar el pulso y disfrutar de una cultura segura. No son las fechas que usualmente se utilizan para el Festival de Cine Africano, pero se ha conseguido adaptar y hacer un esfuerzo muy importante para que, en este último trimestre del año, esas actividades culturales que estaban programadas para el 2020 puedan salir adelante en los formatos que así requiere la situación sanitaria. Es muy importante que volvamos a tomar el pulso dentro de las limitaciones sanitarias que hay para disfrutar de una cultura segura y, pues, bueno, esa adaptación que han hecho los organizadores para poder tener en este mes de diciembre este Festival de Cine Africano, pues, vamos a tener, por un lado, esas actividades presenciales con un aforo muy limitado, pero también vamos a tener la oportunidad de disfrutar con actividades online que van a hacer que el público sea mucho mayor y más numeroso y disfrutar de esas actividades con todas las garantías sanitarias que van a tener y que las Administraciones públicas, en estos momentos que estamos viviendo, es donde tenemos que poner el impulso y colaborar con todas estas iniciativas que vienen a traer, pues, una alternativa de cultura, segura, como decía anteriormente, para que disfruten todos los ciudadanos. También el concejal de Cultura, Francisco Terán, ha destacado hoy la oportunidad de relanzar una agenda cultural necesaria para todos. Estamos contentos de tener el cine africano aquí, que es seña identidad de nuestro municipio, un cine que cruza fronteras, trasfronterizo, que tiende puentes culturales y que en estos momentos de pandemia alimentar la cultura nos alimenta el espíritu. Yo creo que es importante que se siga manteniendo, por supuesto, con las condiciones sanitarias, cuando lo permitan, pero también tienen ese plan virtual que va a llegar ese cine a todo el mundo. Yo creo que abrir esa ventana, como es Tarifa, el municipio, que es un plató en sí mismo, abrirlo al mundo y conectarlo con el continente amigo y africano nos hace mucho mejor, conocernos mejor y el cine es cultura en sí mismo. Así que estamos contentos de que se pueda mantener este festival y que sigamos creciendo. En cuanto a la parte marroquí del FECAT y debido a la prohibición de celebración de eventos en el país vecino por parte del gobierno a la UI, el festival programará sesiones online en colaboración con los institutos Cervantes de Tanger y Tetuán, la municipalidad de Shishawen, además de asociaciones y ONGs que operan en la zona.